Margarita, ¿cuáles son los propósitos de usted habernos visitado en los Estados Unidos? Ahora mismo estamos en Nueva York, en el estado de Nueva York, y queremos saber cuáles son sus propósitos. El principal propósito de mis visitas acá fue conocer a algunos familiares que no conocían, o ver lo que hace mucho que no lo veía, también fue conocer la cultura de otras sociedades, de una noción diferente a la nuestra, conocer realmente todo lo que es el llamado el dance dance de la ciudad de Nueva York, sus torturas, todo lo que es realmente una cultura diferente. Realmente, como ya bien dije, la nuestra para mí ha sido fascinante, es encantador, estoy maravillada de ver tantas escrituras. Pues eso han sido mis principales objetivos. Y bueno, también llevar portos al cuento para aquellas personas que hasta este momento no han podido ver esta maravilla que ya yo he podido apreciar. Y llevarle algunas fotos, videos, para que puedan disfrutar, decimos así, de esta sillera. Y que sean recuerdos históricos, porque hoy estamos aquí, pero no sabemos del mañana, solo de estar en el futuro, de nosotros, y bueno, por el momento, solo eso. Pues bien, es que si me siguen tratando tan bien, entonces, pienso que puede volver para las próximas vacaciones, que pueden no ir a Europa, sino poder para los Estados Unidos, donde esta familia tan linda que es un sueño. Que es cuanto, y gracias. Muyencial. Por favor. Por favor. Gracias, ¡bim coniendo! Díganle un recuento de lo que está pasando. No, naturalmente estamos observando un ambiente muy agradable, muy majestuoso. Gracias a ti que nos ha brindado este momento tan espectacular. No, el momento lo estoy pasando yo con su visita. Mejor que este este edificio es tu visita. El gusto es mío. Gracias por este ambiente, este momento. Lo vamos a recordar por mucho tiempo. Es un regalo a su tío, ¿verdad que sí? Sí, exactamente, mi tío favorito. El preferido de todos. El preferido. ¿Qué? 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 Cósele. Cósele una camiseta nueva ahí. Voy a ver que es un recredón. Chacatá, 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 chacatá. Tírame una aquí. Una limpa, chacera. Chacatá todas las júdenas. Brasán, chacatá. ¡Suscríbete! 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 ¡Es verdaderamente un caballero! ¡Mira! ¡Porque me he traído de paseo! ¡Y además me está sirviendo de instructor! ¡De historiador! ¡Exacto! ¡De la cultura norteamericana! ¡El Madison Square Garden! ¿Madison? ¡Es cual! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Estos son los films, los refuerzos del film para la... para la puesta y la producción de la película. de los toros en Nueva York. ¡Dime, mi amor! ¡Dime, mi amor! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¿Quién te riza el pelo? ¡Y dime! ¡Dime! ¡Dime, dime! Dime, quien te dice te quiero, dime y dime, quien te risa el pelo, y dime, quien te ama de noche.